La Catedral de Valencia ha inaugurado la restauración de la parte exterior de la Girola, cuyas obras han permitido recuperar su aspecto original del siglo XIII. La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Las obras, iniciadas hace un año, han permitido dejar al descubierto la parte superior de las capillas absidiales góticas de la parte exterior de la Girola, que permanecían ocultas por un muro desde el siglo XIX, cuya parte superior de metro y medio de altura ha sido ahora demolida. Durante la rehabilitación se han retirado todas las cubiertas de deja inclinada y se han recuperado todas las albardías, ménsulas, contrafuertes y gárgolas que pueden verse por encima de la cubierta que aún queda en planta baja. La Catedral de Valencia